Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en otra dinámica para catequesis y vamos a hacer otra dinámica, como siempre, agarrando cualquier cosa y dando la explicación adecuada. Vamos a pensar de este gel. Le voy a titular el gel para las cosas buenas y malas, ¿verdad? Y vamos a decirle a nuestros niños que agarren su mano y que le vamos a poner gel aquí en el dedo corto. Y vamos a pensar que este gel son las cosas malas que a veces hacemos. Le voy a poner bastante gel. Y le voy a decir que lo baje. Y miren, ya llegó súper rápido el gel a caer. O sea, ya llegó hacia mi actividad o las cosas malas que estoy haciendo. Y voy a agarrar ahora por el dedo más grande, ¿verdad? Aquí le voy a poner bastante gel. Y van a bajar y vean, también tardó un poquito. Sí llegó, pero como es más largo, tardó un poco más. ¿Qué quiero dar a explicar acá? Simple y sencillamente que las cosas malas son más rápidas de realizar. En cambio, las cosas buenas tardan más, cuestan más trabajo. Pero aunque cueste más trabajo, son las cosas que Dios quiere. Por eso hay que enseñarle a los niños que siempre hay que hacer las cosas de Dios. No las cosas fáciles, que son rápidas, sino hay que llegar. Por eso el gel va bajando. Hay que llegar a las cosas buenas, aunque tarden más. Bendiciones. Ojalá te haya gustado. Ánimo.